Hoy se ha conocido que Pachi López es el nuevo presidente del Congreso de los Diputados. Concretamente hace un año Pachi López visitaba Collado Villalba en plena campaña electoral de Juan José Morales para las elecciones municipales del año pasado. Esto es lo que comentaba el propio Pachi López en las instalaciones donde se realizaba ese mitin, campaña para apoyar a Juan José Morales en las municipales del año pasado. Esto es una asamblea abierta porque es la nueva forma de hacer política del PSOE, es escuchar, es tomar nota de lo que se escucha y llevarlo a nuestras prioridades porque las prioridades de nuestra política tienen que estar donde están las prioridades de los ciudadanos. Yo creo que Pedro Sánchez es el secretario general elegido por la militancia del Partido Socialista y está haciendo lo que le corresponde, que es liderar a los socialistas para recuperar la confianza, la cercanía, la credibilidad que perdimos y para construir una alternativa a la derecha en este país y lo está haciendo francamente bien. Yo estoy convencido de que vamos a recuperar Collado Villalba a los ayuntamientos de la solidaridad de los socialistas y esto es algo que va a entender la gente y que van a hacer que Juan José sea el próximo alcalde. Juan José Morales, líder de los socialistas de Collado Villalba, recuerda a Pachi López como un hombre de consenso. Sí, pasó un año en precampaña, para mí fue un orgullo tener aquí a Pachi López, creo que es un magnífico político y creo que va a ser un magnífico presidente del Congreso de los Diputados. Y es una persona de consenso, hizo un papel magnífico siendo el Endacari del País Vasco y estoy convencido que va a ser un papel magnífico para saber torear lo complicado que va a ser esa legislatura con un parlamento tan fragmentado como ha quedado el Congreso de los Diputados. Pachi López en aquel tiempo, gracias a los votos efectivamente del Partido Popular, pudo hacer o serle Endacari y traer la paz al País Vasco, es decir, hubo muchas negociaciones y fue el artífice, uno de los artífices fundamentales de que en el País Vasco se pueda vivir en paz como hoy.